Muchos fieles católicos se abocaron a las diferentes iglesias en este miércoles de ceniza, pero muchos salvadoreños aún no saben qué significado tiene este día dentro de los actos religiosos, pues el miércoles de ceniza es el primer día de la cuaresma en los calendarios litúrgicos católicos, como así también de diversas denominaciones, protestantes, luterana, metodista y algunas bautista. Se celebra 40 días antes del Domingo de Ramos, que da comienzo a la Semana Santa. La ceniza, cuya imposición constituye el rito característico de esa celebración litúrgica, se obtiene de la incineración de los ramos benditos en el Domingo de Ramos del año litúrgico anterior. El miércoles de ceniza es una celebración litúrgica móvil, ya que tiene lugar en diferentes fechas cada años, siempre relacionada con la también móvil celebración de la Pascua. Puede acontecer entre el 4 de febrero y el 10 de marzo. ¿Pero por qué miércoles y no otro día? Pues según la historia, surgió un inconveniente. Desde los orígenes de la liturgia cristiana, nunca se ayunó en día domingo por ser día de fiesta. La celebración del Día del Señor entonces se movió el comienzo de la cuaresma al miércoles previo al primer sábado del mes.